Las empresariales del país le piden al Banco Central bajar la tasa política monetaria para evitar más impacto económico en los diferentes sectores. Ana Marta Arce está con nosotros aquí en el estudio y nos amplía esta información. Ana Marta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aysel y amigos televidentes. Tal y como usted ahora lo menciona, hoy en horas de la mañana un grupo de empresas o compañías, más bien 12 compañías estaban realizando una conferencia de prensa para solicitarle nuevamente al Banco Central una reducción más significativa de la tasa política monetaria. Y es que recordemos que la tasa política monetaria pasó de 0,75% en diciembre del 2021 a un 9% en diciembre del 2022. Esta medida obedece a una acción que tomó el Banco Central para frenar la inflación. El gremio o los sectores lo que están diciendo es que ya la inflación está controlada. Recordemos que ayer el INEC emitió el último dato para el mes de mayo que se registró en 0,8%. Ellos dicen que ya es momento de que el Banco Central pueda bajar más la tasa política monetaria que en este momento se encuentra en 7,50%. Es importante mencionar que el impacto que se da al aumentar la tasa política monetaria es en las tasas de interés de los créditos en colones. Ellos afirman que se han visto impactados con el aumento de los intereses y también afirman que el tipo de cambio ha generado algún tipo de afectación también en sus negocios. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. 12 sectores productivos se unieron este jueves para pedir al Banco Central que baje de una manera más significativa la tasa política monetaria. Y es que esta pasó de 0,75% en diciembre del 2021 a 9% 12 meses después. Esto como medida para frenar la inflación. Sin embargo, al subir la tasa política monetaria también aumentan las tasas de interés en los créditos, situación que ha afectado a los productores. Según indican, pasó de afectar un 19% de las empresas grandes encuestadas en el 2022 a impactar a un 61% en este año. Actualmente la inflación ya se mantiene controlada. Sin embargo, la reducción en la tasa política monetaria ha sido leve. Se encuentra en 7,50%. Esto genera entonces dificultades para la empresaria o costaligencia de tener dinero para el desarrollo, para el crecimiento y esto genera entonces que tenga que competir mejor en el mercado nacional comprando materias primas e insumos posiblemente más cómodos, de precios más bajos, con costos más bajos generando rendimiento después de esa producción en meses posteriores. Es decir, estoy ingresando entonces a tomar riesgos para comprar materias primas de menor calidad que me pueden generar problemas futuros cuando esté vendiendo esos productos. El llamado es una vez más a que sabemos que el próximo jueves se debe mucho. Hay una revisión. Una vez se reúne la junta directiva y es el momento en que van a revisar la tasa política monetaria. Y una de nuestras solicitudes nuevamente es que se baje esta tasa política monetaria ya significativamente. Los sectores afirman que de mantenerse por más tiempo al escenario con altas tasas de interés y los niveles actuales de tipo de cambio, se estaría generando una grave afectación a los productores nacionales. Nosotros hemos dejado de percibir alrededor de un 18 a un 20% de dinero por la baja en el tipo de cambio. Estamos hablando de números que si antes, digamos, de antes a ahora estamos dejando de percibir alrededor de 35 mil a 40 mil colones por quintal de café exportado. Esto es una gran reducción en los ingresos porque nosotros tenemos que comprar insumos, tenemos que comprar toda la asistencia de la planta y lo que son los insumos, por ejemplo, herbicidas, insecticidas, entre otros, tienen el mismo precio del año pasado. Eso quiere decir que tenemos menos colones para comprar, pero el precio de los insumos es el mismo. Las compañías manifestaron que la volatilidad del tipo de cambio también se traslada a los costos productivos de las empresas de zonas francas. Por ejemplo, una empresa con un gasto de 100 millones de colones necesitaba cerca de 145 mil dólares para cubrirlos. Hoy la misma empresa necesita cerca de 183 mil dólares, es decir, los mismos requerimientos ahora cuestan unos 38 mil dólares más. Por otra parte, siete de los 20 principales destinos de exportación registran variaciones negativas en el primer cuatrimestre de este año. Las exportaciones del régimen definitivo a Estados Unidos cayeron un 9% en comparación con el año anterior, siendo este país uno de los principales socios comerciales. Eicel y amigos televidentes, nada más para finalizar, de este jueves en 8 la Junta Directiva del Banco Central tendrá que reunirse nuevamente para evaluar si mantiene la tasa política monetaria en esa cifra o la reduce. Recordemos que conforme va bajando la inflación, así va bajando la tasa política monetaria, sin embargo, no puede reducirse significativamente. Esto nos lo explicaban algunos economistas porque podría darse un efecto rebote. Y también la baja en la tasa política monetaria se va reflejando en las tasas de interés, pero meses después. Gracias Ana Marta, presta información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.